Ahumando y realizando carne en vara de búfalo. Esta vez estamos trabajando con búfalo, que me parece que es excelente, la mejor carne que podemos conocer. Señores, necesito en tarima a varias personas bien emblemáticas, ¿ok? Necesito al amigo Exman. Leisman es un creador de búfalo, un chef que viene de Paraguay, ¿cierto? Que viene de Paraguay, es miembro de la World Pavilion Association. Ok, adelante. Mi amigo Ismael de México, donde está el amigo Exmael, el vicepresidente. Un aplauso para el vicepresidente de la Confederación Mexicana de Paraguay. ¿Tenés? ¿A mí no es una nada grande? ¿En qué te voy a hacer acá? ¿Voy? En México, la chingada, carajo. Me diga, ¿cómo se sienta en este país tan espectacular donde te queremos tanto? Como siempre, muy bien, lo siento en casa. Siempre lo que venimos para atrás, en la segunda ocasión que estamos aquí. ¿Estamos en esta segunda ocasión? Y lo que hacemos ahora. Agradecemos a todos mis compañeros que vienen de diferentes países a este Congreso Mundial de Quereros de Búfalos. Gracias a Dios, que volvieron por segunda ocasión. Está en un evento, gracias a Nicolás. Gracias a Nicolás, a su esposa, a su equipo, de verdad, agradecida. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.